Bueno, aquí os traigo una caña para embarcación, para la práctica del Slow Jigging, ¿vale? Que es la Daiwa Grande Wave Jigging 65MH. Deciros que esta caña viene montada con anillas, la nueva anilla Faciliter de Fuji Ring, ¿vale? Mide unos 68, creo, y tiene de acción 60-120 gramos. Fijaros el color tan bonito que tiene, ¿vale? Como he dicho, es para Taze Rubber y para Enchico, no es dura. El portacarté también es Fuji, y es de un solo tramo, ¿vale? A ver las características, se las vemos aquí, ahí tenéis el nombre, y las características son estas. Entonces, es que brilla mucho la caña con la luz. Ahí tenéis las características, ¿vale? Bueno, pues ya la tenéis disponible aquí entre www.tiendasaldequepesca.com Y en nuestra tienda física del puerto de Santa María, Saltepeca. Y ya la tenéis un piso de contra de Chapa. Ixi a tepeca. Y ya está listo.